Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? Vengaditos, bonitos, pequeñitos, chiquititos, de minutos, minúsculos, prácticamente imperceptibles, así en plujo humano, chiquitos bebés. Espero que bien, correctos y contentos. Bienvenidos. Espero que tengáis una excelente noche. Hoy... Hoy va a ser mi primer día haciendo ASMR porque no quiero molestar a los vecinos. Por cierto, me he puesto cementerio porque he visto que Rubén estaba jugando a cementerio, ¿vale? Nunca hace injusticia, efectivamente, Sebas, nunca hace injusticia. Vale, bueno, espectacular mi primera partida que la he perdido, ¿vale? La verdad es que no sé dónde ponerme la tablet para estar cómodo mientras le hablo al micro tan cerca. ¡Otro al Habano, eh! Que acabo de perder contra el agua, Eclat Royal. ¡Por favor! Vale. No tiene buena defensa, estamos contentos. Le hacemos media torre, le hacemos media torre. ¡Espectacular! Bueno, uy, madre mía, media torre tú. ¡Hasta luego, tontín! Vale, me va a hacer el globo. ¡Uy, tiene a Fénix! Mira, 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 coloco aquí mi Fénix. Coloco aquí unos esqueletillos. ¡Pa! 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 Las arqueritas alante. Hay arqueritas. Arqueritas. ¡Laburen! ¡No, el huevito ha muerto! ¡Qué lástima! Espera, creo que si coloco aquí el caballero, me tanqueo a los cachorrillos de la valla al minero. Igual se... ¡Buah! ¡Qué va, qué va! ¡Me tumba torre! Le ha salido bien al rival porque a torres cambiadas el cementerio está mal, ¿eh? Bájale la sencilla, tienes que acercarte. A ver... Ah, sí, es que me hace más gracia estando cerca, la verdad, Lucía. ¡Buah, estoy mal, eh! Porque el tío este me ha ignorado. ¡Qué mal! Veniré el mazo tóxico que hiciste, que se puede cambiar voladora por mosquetera. Sí, sí, se puede. No sé qué hacer en la partida, chicos, creo que voy a perder. Me va a defender esta vez con bárbaros. Tío, acabo de jugar contra Saboso de Lava, Clash Royale. Acabo de jugar una partida contra Saboso de Lava. No me lo hagas otra vez. Me cachis en tu cabeza. Tío, ¿por qué me haces esto, Clash Royale? Bueno, no hemos perdido torre, estamos bien. Me da rabia, tío, porque acabo de jugar contra esto ahora mismo, ¿sabes? Vale, metemos aquí el veneno para asegurar la defensa y la torre bombarde la debería de explotar, chido. Vale, bueno, un golpecito. Creo que he perdido, eh, la verdad. Ven y explícamelo del ASMR, si no tienes vecinos. Tengo vecinos arriba. Tengo arriba, no tengo al lado, ni de abajo, pero sí que tengo arriba. Joder, es que no sé cómo remontar porque es mucho counter, chicos. No sé cómo remontar porque es mucho counter. Vale, vamos a ciclar fénixes. Que se muera el huevo, por favor. Vale, menos malo. Me va a hacer flechas. Vale, atacamos. Ojo, no es mala, eh. Ojo, no es mala. Se ha gastado las flechas. Ay, ay, que te vas, te vas, te vas, te vas. Ostras, que me voy yo, chaval. Tenemos que ir ya. Viene minero flechas. Metemos el ataque. Viene la máquina, cuidado. Uy, le tiran defensa. Veneno. No me ha convencido, eh. Tenemos que atacar otra vez. Vamos allá, muchachos. Tiene bárbaros. No nos importa. Tronco. Vamos, 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 vamos. Vamos. A tu casa, claro ya, al tonto. Espectacular. Déjate de canal a este short y empieza el ASMR. Este es el chat que quiero todos los días. Mira cómo andan, tenga, lava. Me desinstalo al que la roya, al menos mal que no. Ostras, este irá con gigante noble. Seguro. Vale. Bueno, no nos importa, gigante noble, ¿no? Igual es cementerio, puede ser. Uy, mira, es arquero que poderoso de matando a los dos tapis, madre mía. Mira, casi veo ahí un sabueso de lava, ¿eh? Casi lo veo ahí, ¿eh? Bien jugado. El andan este parece un poquito toxiquillo, ¿eh? La verdad, así de primeras. La verdad es que sí lo parece. Tiene cara de tener flechas, ¿eh, chicos? Buah, qué lástima el Fénix que lo vayan a matar. Bueno, la vida es así. Tengo veneno para el cementerio, si es que me lo tira, ¿vale? Buah, qué cara tenía de flechas, ¿eh? Es que tenía una cara de flechas que lo flipas. Bueno. Vale, pues lleva cementerio 100%, ¿eh? Metemos veneno de una. Y el caballero. Nos ha hecho poquito daño, me gusta. Le voy a presionar al puente. Igual tiene gole de fuego, no lo sé. Vale. Va a hacerme... Vale, el infernal es malo, ¿eh? El infernal es malo y yo. Está bien, está bien. Le hemos hecho gastar. Me gusta, me gusta. Igual él no tiene veneno, ¿eh? Vale. Ven y te mencionaron en los Sessland. Y eso, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O es bait. Va a defender muy bien este tío, ¿eh? Va a defender muy bien este tío, ¿eh? Me da miedo. Mira, se ha gastado las flechas. Eso está bien. Mejor ASMR del año. Ah, me cuadra. ¿Qué comes? Podría haber nacido ahí el Fénix, ¿eh? Tranquilamente. Vale, el rival se va a guardar el veneno 100%... O sea, las flechas 100%. Mira, me hago play del infernal. Diréis, ven y para qué ha servido eso. Para nada. Defendemos, defendemos, muchachos. Qué bendición, qué bendición. Fénix, ¿pero qué haces, Bobolan? Voy a defenderme de este por si acaso. No le voy a atacar, no le voy a atacar. Voy de chill, voy de chill. Estoy muy a gusto en la partida tal que así, ¿eh? ¡Oh, se ha activado torre! ¡Let's go! A ver, no significa que haya ganado, pero nos da ventaja, nos da ventaja. Miren los zapis. Va, le voy a atacar, ¿eh? Aunque me defienda con zapis me da igual, me da igual. ¡Buah, qué suerte con la activación de torre! Vale, qué genial, qué genial. Vale, tiene que hacer el rey excreto a las arqueras. ¡Ah, se rinde, se rinde! ¡A tu casita, andan, Bobito! ¡Venga! ¡A casita, Bobby! ¡Fantástico, fantástico, fantástico! ¿Vas a subir vídeo a YouTube de ASMR? Pues bueno, igual al canal secundario, si veo que os gusta mucho en el secundario, os hago para el principal. ¿Qué os parece? ¿Me da ansiedad tu ASMR? Perdón, Daniel, es mi primerita vez, no me gozo. Mira, otra lápida, llevo jugadas tres partidas y ya van tres lápidas. Esta es la cuarta lápida seguida, como sea un sam. Me voy a hacer caca encima, ¿eh? A este paso me hago caca encima. ¿Qué hace? ¿Qué no defiende el tío loco? Tiene flechas. ¡Oh, Fénix! Ay, podría haber renacido. Si renacía lo mismo, salvábamos la torre, pero ya imposible. Tío, me hago caca encima con los abuesos de la pa, te lo juro. O sea, literalmente me dan ganas de arrancarme los ojos y comérmelos, tío. O sea, de verdad, Clash Royale, colega. ¡No, no! ¡He tirado un cementerio! ¡No, quería tirar el tronco! ¡No, no! Oye, ¿y si tanqueo esos esqueletitos? No, qué va, qué va, qué va, qué va. Hazme lava, hazme lava y te los tanqueo. De una, de una. ¡Bim, pim, pam, pam! Tío, literalmente me hago caca encima en esta partida, ¿eh? Otro sabueso de lava. Me saca cinco de elixir porque he tirado un cementerio, tío. Me cacháis en todo. ¿Por qué me salen tantos lavas hoy? No lo entiendo. ¡Guau, pobrecito mi Fénix! ¡Guau, pobrecito de mí! ¡Madre mía, me van a meter una paliza que lo flipas! ¡Madre mía! ¡Mira la máquina! ¡Mira la máquina! ¡Mira la máquina! ¡Tío! ¡Tío! El sabueso de lava de, 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 de Jesucristo. Me, me, me cachis en todo. ¡Dios! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Me va a hacer el lava delante. El cara de caca este. Que eres tropajo. ¡Tío! No sé, no sé qué hacerle. Honestamente, no sé qué hacerle. ¡No! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! La máquina no me pegará, ¿no? Ah, vale. ¿Cómo gano esto, chat? Alguien que sea científico y me diga, porfa. ¡Uy, voy a predict! ¡Otro, otro, otro! ¡Me crezco, me crezco! Voy con toda, voy con toda. No fallo, no fallo. Ah, se ha gastado las flechas. Lo tenemos, lo tenemos. Le ganamos, le ganamos. Fácil, fácil, fácil. Ni de, ni, ni de broma, eh. Me, déjame un chance. Haz algún fallo o algo. No, no estoy a flechas, no estoy a flechas. No, sé que estaba a flechas, sé que estaba a flechas. Escúchame, escúchame, Clash Royale, Clash Royale. Clash Royale. Escúchame, Supercell. Mira, mírame a los ojos, Supercell, guarro. Mira, escúchame. Tu, tu huejito, vale. Tu huejito. Lava con lápida. Cementerio con lápida. Lava con lápida. Lava con lápida. Cuatro partidas. Cuatro, cuatro. Tres son de lava y cuatro tienen lápida. A ver, Carla. Como me tengas a hueso de lava, literalmente, me voy a jugar al Survivor.io. Carla. ¿Pero qué haces, psicópata? ¿Qué haces metiéndolo en Rayón Fénix? Animal. Psicópata. Pues te meto cementerio así de mal tirado. ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué pasa? Infernal. Barril. Mira, mira, mira el daño que ha hecho un cementerio mal tirado, eh. Vale, Carla, juega gigante eléctrico. Cuatro mesecitos aquí contigo, Benic. Carla es de esas personas, chicos, que juega gigante eléctrico y mete rayo a Fénix. Nunca había visto que nadie me hiciera un rayo a un Fénix, eh. Hay que ser descerebrado, la verdad. Muchas gracias, Damián. Guapísimo por los cuatro meses. Bienvenido, seas de vuelta. Vale, le voy a tirar el Fénix. Bueno, no hace falta. Voy a gastarme el Fénix. Diréis, vení, ¿por qué? No sé, me apetecía. Le voy a atacar. Igual me defiende muy bien, pero me da igual. Tiene el bombardero. Anda, ¿y ese gigante para defender el cementerio, Carla? Vaya idea de bombero, ¿no, Carla? Uy, el Fénix renace. Brilla, linda, Florida. Uy, ha renacido. Let's go. Mira, se ha tenido que gastar el caballero. Así que no puede meterme el rayo. Eso está muy bien. Ostras, se quedó sin caballero el tío. Bueno, hola tía. Se llama Carla. Estamos piola. Estamos joya, chicos. Ya para que me estén dando un ataque a ansiedad. Fuera bromas, hoy todo el directo va a ser así de ASMR. Si nos gusta, salíos porque de verdad que, o sea, va a ser así todo el rato. Os lo juro, ¿eh? En plan, no es broma. O sea, le hice el título. No es broma. Y de hecho, me está gustando hacer ASMR, te voy a decir. Ten cuidado que no me haga streamer de ASMR. Tiemble a Murant. Madre mía, ni un golpe del gigante, chaval. Vale, me va a hacer un caballero dorado al puente. Tan predecible. ¿Qué haces? ¿Qué haces, psicópata? Vale. Le voy a meter aquí el tronquito para matar al cañón. Uy, me lleva el espíritu de regalo. Casi. El cementerio no está tanqueado, vale. Es un mal cementerio, pero ¿a quién le importa eso? Cuidado con ese caballero. ¿Qué? 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 Me va a hacer el rayo. Vaya, 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 vaya. ¿Quién sos, caballero dorado? ¿Quién sos? What the fuck, chaval. What the fuck. Mira ese dragon como vuela. What the fuck el caballero dorado, chaval. What the fuck con el caballero dorado, tío. Qué random acaba de ser eso, ¿eh? Ilegalísimo, ilegalísimo. ¿Qué haces, random? No, no, no. Se me ha ido el cementerio. No te preocupes. Le gano venenos, le gano venenos. Le gano venenos, le gano venenos. Y le vacilo, le vacilo, porque soy el más chulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh, Carlita? A descansar, eh, Carlita. Buen provechito, Carlita. Muchas gracias, Sangavox. Guapísimo por las tres subs de regular el canal. No, perdón. Un beso enorme. Se te agradece de corazón. Guapo, Sangavox. Te quiero. Besos para ti, precioso. Tiembla, osito Perú. ¿Te comes, mi p... 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 Gracias por ver el video.